¿Qué tal? ¿Cómo están? Sensei, muchas gracias. ¿Están listos para acompañarme en esta activación? Hoy nos vamos a convertir en un triceratops. Preparados para la transformación, necesito que te incorpores de donde estás y que busques un espacio relativamente pequeño. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Transformarnos en un triceratops. Acompáñame, separo mis piernas, voy a flexionar mis rodillas y voy al piso en cuatro puntos. Soy un triceratops. Y ahora vamos a trabajar con nuestro core. Vamos a tocar con la mano derecha, la rodilla izquierda y regreso a mi posición de poder. Mano izquierda, rodilla derecha y regreso. Estoy buscando estabilidad y equilibrio. Lo hago despacio, siempre con mi espalda recta y si quieres para sentir más confianza, puedes apoyar también tus rodillas para cuidar nuestra posición. Esto va a activar nuestro core, nuestra espalda y nuestras piernas. ¿Estás preparado? Voy a hacerlo con las rodillas en el piso. Toco y regreso. Paso. Fuerte. Eso es. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Ahora voy arriba. Este es más difícil. Hemos crecido. Cruzo. Eso es. Muy bien. Y ahora lo estamos haciendo mucho más rápido. La caminata. Muy bien. Eso es. Ahora tenemos activado todo nuestro cuerpo. Mayor disposición para aprender muchísimo y sobre todo activamos todos nuestros músculos. ¿Están preparados para seguir? Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos pronto. Yo soy el Sensei Diego. ¡Ánimo!